En el centro occidente de Colombia, en el departamento de Risarada, encontrarás la tierra de la alegría, una tierra llena de hermosos campos, de agua pura, de gente buena y pujante. Belén de Umbría, paisaje cultural cafetero que nunca olvidarás. Una tierra fértil, llena de riqueza, llena de nobleza en su gente. Una tierra amable, donde puedes llegar, te recibiremos con fraternidad. Un mundo de alegrías, un mundo de colores, vivirás grandes emociones. Belén de Umbría, tierra de la alegría, la tierra de todos, la tierra del amor. Belén de Umbría, la tierra de mi vida, la tierra de todos, la tierra del corazón. Un mundo de alegrías, un mundo de colores, vivirás grandes emociones. Belén de Umbría, tierra de la alegría, la tierra de todos, la tierra del amor. Belén de Umbría, tierra de la alegría, la tierra de todos. Belén de Umbría, tierra de la alegría, la tierra de todos, la tierra del corazón. Belén de Umbría, paisaje cultural cafetero que nunca olvidarás. Belén de Umbría, paisaje culturalason. Bénin de Umbría, paisajes cultural profesores. Gracias.